Es economista, académico, trabajó en el Banco Central entre 1983 y 1995 y hoy es candidato a la presidencia de forma independiente. Siguiendo con las entrevistas que hemos realizado durante este fin de semana en CNN Chile, conversamos con los candidatos que podríamos agrupar como alternativos, independientes, como usted quiera. Vamos a conversar sobre la carrera hacia la moneda y analizar la actualidad política junto a Marcel Clot. Gracias por estar con nosotros, Marcel. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración? Por favor. Yo trabajé en el Banco Central entre el 83 y el 86. Y el 86. Después yo me fui. Tuve cuatro años afuera, en Europa, y volví el 90 hasta el 95. En el Banco Central, el 90-95, sí. Esta es la aclaración entonces, Marcel. Queríamos conversar sobre actualidad política, sobre contingencia. Y me gustaría empezar analizando los debates de esta semana, pero desde tu perspectiva, en el fondo. ¿Con qué sensación, con qué conclusión te deja estos dos debates, considerando que podrían entregar elementos nuevos quizás para la ciudadanía? Mira, yo tengo la impresión de que de debate prácticamente no existió nada. Tengo la impresión que en el, entre comillas, debate de la concertación, ahí hubo dos almas, digamos. Una que es la predominante, que es la de Velasco. Y la otra, muy rezagada en la historia, de Gómez. Y si tú te fijas, eso daba para un gran debate, una discusión profunda y una confrontación de por qué la concertación se embarcó en la línea de las políticas neoliberales que la dictadura militar instaló en Chile. Y que, a través de ministros de Hacienda, como el señor Velasco, se legitimaron, se afianzaron y se profundizaron. Y respecto al candidato Gómez, no hubo absolutamente ninguna confrontación. Entonces, era como mirar las páginas web de los distintos candidatos. Y en el caso de la alianza, bueno, es exactamente lo mismo, digamos. Exactamente lo mismo. Ahí los periodistas, a mí el juicio me pareció erróneo que no confrontaran el modelo de la dictadura que ellos de alguna manera personifican. Sobre todo Longuera, porque si uno escucha las últimas declaraciones de Longuera, es realmente una vergüenza que nosotros tengamos políticos de esta categoría. ¿Por qué? ¿En particular por alguna? Respecto a los inmigrantes que le vienen a quitar el trabajo a los chilenos, yo le quisiera recordar al señor Longueira que se recuerde que los chilenos que viven en Arica van a buscar salud y educación a Bolivia y a Perú. Los ariqueños van todos los días a curar sus enfermedades a Tacna, porque en Chile se les ha negado el derecho a la salud. Y muchos chilenos que viven en Arica y en Iquique mandan a sus hijos a estudiar a Bolivia porque en Chile se les niega el derecho a la salud. ¿Qué diría el señor Longueira si a esos chilenos se les tratara como él piensa que se debe tratar a los inmigrantes que vienen a Chile? ¿Qué diría el señor Longueira si a los estudiantes chilenos que se van a Buenos Aires a estudiar porque acá se les niega el derecho a la educación? ¿Qué diría si los chilenos no les negaran ese derecho? A mí me parece que la postura de Longueira no puede ser más racista y no puede ser más dictatorial, autoritaria y nefasta para lo que significa un proyecto político en Chile que mire la historia, que mire el futuro desde los intereses de un continente que necesita urgentemente encontrar vínculos políticos, económicos y sociales para poder desarrollarse en armonía como ocurre con los chilenos que viven en Arica y en Iquique. ¿Pero no le parece que esa es una visión, digamos desde el punto de vista más macro, válida el priorizar los intereses de los chilenos por sobre el de los extranjeros? Se lo pregunto. Es que él no está priorizando los intereses de los chilenos. Ahí está el error. Porque si él priorizara los intereses de los chilenos no permitiría que las multinacionales vengan a Chile a robarse el cobre. Y él obviamente a los multinacionales que vienen a Chile a hacer eso los aplaude. A las que no pagan los impuestos, a los que no dan empleo, a los que no se hacen cargo de los pasivos ambientales, que son todas estas multinacionales extranjeras que vienen a Chile a robarse nuestro desarrollo, a robarse nuestra educación, a robarse la salud. A invertir, en definitiva. Más que a robarse, a invertir. No, vienen a robar. Vienen a robar. Pero cumple con leyes establecidas, digamos, si el Estado chileno es el que lo incentiva para que venga. Pero la inversión extranjera en Chile, la CEPAL acaba de entregar un estudio, se llevan más de lo que aportan. Se llevan más de lo que aportan. El resultado neto es negativo para Chile. Entonces, invierten menos de lo que se llevan. No dan empleo. No pagan impuestos. No se hacen cargo de los pasivos ambientales. Y generan en Chile solo pobreza. Y a esos señores, el señor Longueira no dice nada. Pero a los pobres que vienen a Chile a buscar una oportunidad, a eso sí, inmigrantes... Inmigrantes ilegales, ha hablado en todo caso. Bueno, pero los inmigrantes legales nunca van a existir regularmente. Siempre hay una inmigración de esa característica. ¿Y cuál es la actitud frente a eso? A los que son pobres, darles con todo. Acusarlos de ser los que le quitan la oportunidad de desarrollo en Chile. Los extranjeros que le quitan la oportunidad de desarrollo en Chile son las multinacionales. Los capitales extranjeros. Los bancos extranjeros. Esos son los que le quitan el desarrollo en Chile. Y el señor Longueira, actitud típica del derechista ultra extremista, que copia ideas, porque además copian ideas de los ultraderechistas europeos, repite las mismas tonteras que repiten los derechistas europeos. Señor Claude, ¿cómo es compatible esa visión de cerrarse en definitiva a esas inversiones extranjeras y cerrarse un poco al mundo o a la economía de mercado a nivel mundial? ¿Cómo es compatible con un sistema predominante a nivel internacional? ¿No estaríamos aislándonos? Es que no es cerrarse. Es que hay que abrirse de una manera distinta. Nosotros no tenemos problema con que venga un inversionista acá y que haga innovaciones tecnológicas y que recupere una inversión correspondiente al aporte que están haciendo. Pero eso es muy distinto a que vengan acá y no hagan absolutamente ningún aporte, como es lo que ocurre realmente hoy día en Chile con la inversión extranjera. Vienen fundamentalmente por los recursos naturales. Y aquí hay una cuestión grave que lo tiene que saber todo Chile. ¿Cuál? Hay proyectos de inversión en minería por más de 100 mil millones de dólares que van a hundir el precio del cobre. Lo van a hundir. Eso va a significar que Chile, Codelco, la empresa estatal, va prácticamente a regalar el cobre al extranjero. ¿Por qué hacen esto las multinacionales? Porque ellos vienen acá a buscar el cobre y quisieran que el cobre fuera lo más barato posible porque ellos se compran a sí mismos el cobre, lo procesan, lo convierten en hilo de cobre, en cañería de cobre, en computadores, en automóviles, en iPad, en iPhone. Ellos hacen ahí la ganancia. Y para eso necesitan hidroaicén, termoeléctrica. Entonces están inundando este país de proyectos hidroeléctricos y de proyectos energéticos contaminantes para sostener una inversión extranjera en el cobre que va a hundir el precio del cobre y nos va a dejar a los chilenos en la inopia y en la pobreza. Esas cosas yo diría, ¿por qué el señor Longueira no se preocupa de regular ese tipo de inversiones extranjeras? Yo no digo que no haya que tener inversiones extranjeras, pero hay que tener cuidado con qué tipo de inversiones extranjeras. No puede haber inversiones extranjeras en recursos naturales, en el agua, en el suelo. Esas inversiones deben ser manejadas desde Chile para beneficios de nuestro país y de nuestro desarrollo. Señor Claude, esa posición, esa postura que usted plantea la hemos escuchado también en Roxana Miranda, en Alfredo Sfer, en algunos casos en Gustavo Ruz también. Han surgido una serie de candidatos. A lo que voy, ¿cómo se le plantea a usted el escenario de aquí al 17 de noviembre considerando el surgimiento de candidatos que tienen hartos puntos en común, que le van a quitar votos en definitiva? Bueno, hay que ver. Nosotros estamos intentando que haya una sola candidatura y hemos estado abiertos a conversar y mantenemos conversaciones con todos esos sectores, pero tampoco es algo que nosotros podamos obligar y exigir. Si hay voluntad política, nosotros hemos puesto toda nuestra voluntad política para llegar a un proyecto común, pero también depende de ellos. Y eso es algo que nosotros no podemos manejar ni podemos imponer. Pero la idea apunta en esa dirección. A unir fuerzas. A unir fuerzas. Porque además no solamente es con ellos. Nosotros también tenemos que decir que acá, en esta candidatura, hay organizaciones sociales, dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles que están trabajando en este proyecto y día a día vamos sumando más gente y más movimientos y más agrupaciones porque nosotros lo que nos interesa finalmente es construir un proyecto político. No es ganar una elección presidencial, la queremos ganar, pero ganar la elección presidencial es una instancia para obtener la gran ganancia que nosotros queremos hacer. ¿Cuál? Construir una plataforma política que sea capaz de darle gobernabilidad a este país y que permitan reemplazar a las dos derechas que hace 40 años que gobiernan en Chile. ¿Le hubiera ayudado el apoyo del PC en ese sentido? No sé, puede ser. Siempre las fuerzas progresistas o las fuerzas más de izquierda que están dispuestas a reemplazar el modelo neoliberal de la dictadura son bienvenidas, digamos. Pero tampoco el Partido Comunista es determinante, digamos. O sea, porque los partidos políticos en realidad, hay que tener claro, no son muy mayoritarios, no tienen grandes militancias, son más bien referentes de opinión porque en realidad como porcentaje piensa tú que la alianza y la concertación con suerte llegan a los 3 millones y medio de votos de 13 millones. Por lo tanto, tampoco son una gran fuerza política en el contexto de lo que es la gran masa de chilenos que votan. Marcel Claude, candidato independiente, agradecemos su presencia acá en CNN Chile para haber analizado estos puntos. Muy amable. Bueno, muchas gracias.